Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Escuche, esta maldición o este juicio que Dios dice que va a desatar Especifica sobre quien lo va a desatar Aquí vemos una vez más que si hay juicios generacionales Y pecados generacionales y reclamación de demonios generacionales Por el pecado que cometen los padres Aquí dicen que si aborrecemos a Dios Él visitará nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación Están aquí ustedes Ahora Él dice de lo que, de lo que me aborrecen Esa no es una maldición que le va a caer a alguien que ama a Dios Ahí dice que lo que le aborrecen, le caerá un juicio Pero aquí nadie aborrece a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Ahora, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Satanás usa para poder manifestar una maldición sobre una persona? Satanás es un maldito, ustedes lo saben Está maldecido Pero Satanás busca la forma de destruir nuestras vidas Y la de nuestras familias El detalle es que Satanás no tiene autoridad en el mundo físico Si un cuerpo humano no se la concede Y la única forma en que Satanás puede ejercer dominio o autoridad Es cuando alguien le sirve a él Y le entregue esa autoridad a través del pecado Ahora, esa maldición continuará en tu vida Si tú te has pecado Pero si tú no te has pecado Desde que tú oraste y creíste, se rompió Están aquí Satanás solo podrá ejercer Su dominio sobre alguien que mantiene conectado el pecado a su vida El diablo no puede maldecite El diablo no puede hacerte caer Pero el diablo puede provocar a que tú peques Para que tú mismo cedas a la caída Lo que estoy tratando de enseñar Es que no se concentren en la maldición Sino en el pecado Porque si no hay pecado No hay maldición que caiga Si Israel no hubiese pecado No hubiesen caído en maldición La maldición viene Después que adulteran Después que fornican Es ahí donde entra la maldición Por eso es que la santidad Conviene a la casa de Jehová